Hola amigos sean bienvenidos al blog del Misateco, este día nos hemos venido a conocer de primera mano, es una casa que ha sido muy pero muy reconocida últimamente y según nos cuenta acá el comerciante de la zona, de que si no fuera por ese noticionón que ha salido en redes sociales, no tuvieran así la afluencia de personas. Es mi primera vez en La Puntilla, no sé ustedes si conocen este lugar y si de primera mano ustedes lo han visto todo el tiempo así o está diciendo la verdad camarada. Acompáñennos en esta aventura, vamos a ver que podemos mostrarles, vamos a hacer unas tomas aéreas ahí con el dron y de igual forma vamos a conocer. La Puntilla La Puntilla Al parecer las personas locales dicen que tiene más de 10, 12 años de existir esto acá, hasta hoy. Hoy por hoy las personas no conocían de eso, pero se ha vuelto un atractivo turístico para este sector de La Puntilla. Bueno amigos mis atecos y hemos llegado pues acá a Playa La Puntilla, después de dos horas y fracción de minutos del viaje, hemos llegado y hemos venido a ver esta magnífica construcción señores, prácticamente es algo que pues nadie se imagina encontrar en el litoral El Salvador. Sinceramente estoy pero muy, pero muy confundido y a la vez impactado el tipo de construcción que pudo haber hecho esa persona en un dado momento, verdad? Ya que nadie quiere invertir y perder lo que ha invertido. Señores voy a ingresar a la casa, hay muchas personas que han subido a la segunda planta, el mar está un poco crecido, pero voy a ir a dar mis cositas y vamos a ingresar, vamos a vivir esa experiencia adentro de la casa. Guillermo, ¿y usted qué opina cuál es la conclusión suya? Es referente a esa construcción perdida prácticamente. Si, se arriesgaron, pienso que se arriesgaron a hacerla muy cerca del mar, estoy asombrado con lo que veo. ¿Verdad? Si, seguro que es algo bien increíble, se pone a pensar uno, por qué hacer algo tan costoso en el mar, o sea, prácticamente es donde llegan las olas, ¿verdad? Está bien curiosa la situación. Mira, y al parecer dicen que allí en un cuarto hay una estrella de Israel, en un cuarto de esos ahí. Y mira cuánta afluencia de turistas ha traído esa cuestión. O sea, que no somos los únicos nosotros. No, no, claro. Sí, 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 es de observar la llegada, en lo que la ola se quita, para poder llegar ahí donde él. Ajá. ¡Woooh! ¡Woooh! Señores misatecos, esta misión está prácticamente un poco complicada, ya que acá el mar está ingresando de una forma, pues, muy fuerte. Y sí, no se puede ingresar de este lado. Ahí mismo dice, Danger, Peligro. ¿Dónde dice? Ah, Peligro. Sí, cierto. Danger, Peligro. ¿Cómo estás haciendo tu propio riesgo? Bueno, señores misatecos, estamos llevando este contenido para ustedes, ¿verdad? Así que, por favor, espero que me apoyen en este video. Porque, serio, está complicada la llegada donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar donde está el cuarto con la estrella. Ahí es donde yo quiero llegar. Un misatecos, está arriesgando la vida. Sí. Está algo lento. Así, en chobre y todo. Señores misatecos, está siendo algo complicado ingresar a esta casa. Ya que, está muy fuerte el tumbo. Mi amigo va por allá, parece miquillo, pero casi llegó. Casi llegó a la segunda planta y yo, ni he ingresado, señores. Voy a tratar de llegar por este lado, porque él ya va colgado allá. Señores misatecos, prácticamente es como el centro de la granja. Está complicado, señores. Está complicado, señores. Espere que bajen, que bajen, que bajen. ¿Tienes tiempo? Eh, no, van bajando. Bueno, señores, después de mostrarles las tomas con el drone, es así como se vive esto, arriba de esto. Señores, esto parece un barco. Tal vez no sería como un barco a la deriva, sino que es una casa a la deriva. Oh, señores. Esto prácticamente es como... ...viviendo al límite. Personas que van bajando, otros vienen subiendo. Pues con la simple curiosidad. La simple curiosidad de estar acá, arriba. Señores, aquí acá se ve otra perspectiva. Bueno, señores. Nosotros estamos arriba de la segunda granja, observando prácticamente lo que es la casa unida. Seguimos con esta travesía, después de las tomas aéreas que se les mostraron. Estamos acá. Hizo cierto un poco de temor, un poco así de miedo, señores. Pero sí, sinceramente, si esto se fuera a caer ya, ya se hubiera caído. Sin duda. Miren el mar como está despicado. No, está fácil. Nosotros manejamos dos horas y media para poder llegar hasta acá. La paz, la puntilla, para poder mostrarles esto. Esto y lo que estoy acá, encima de ella. Señores, para mí es un primer video así como a lo extremo, aquí con Don Dago. ¿Don Dago, usted imaginaba ver una construcción como esta? Bueno, hay muchas abandonadas, pero no así a la orilla del mar. No así que alguien haya cometido el error de construirla en plenas olas del mar. Bueno, las olas antes se hubiera estado más atrás, pero igual fue un cálculo bastante errático. Así que, mal cálculo. No sabemos por cuánto tiempo duró esto. Don Troya, ya está Don Troya. No sabemos cuál fue la vida útil, pero no ha haber sido mucho porque se ve. Bueno, señores, este es un video que quizás a muchos les va a agradar, porque yo sé que a muchos aquí era como la etapa del Titanic, señores, vean, 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 les voy a mostrar. A ver, miren, estoy en la prueba del barco, altamar, señores, vamos a altamar. Señores, si siguen viendo este video, pues les agradezco mucho, espero que me den mucho apoyo, porque esto para mí es primera vez, es primera vez a experimentar este tipo de experiencias, experimentar este tipo de experiencias. Bueno, seguimos, les voy a mostrar dónde está la estrella de Israel. Así que, vamos. Bueno, señores, y como podemos observar, después de tanto tiempo, tantos años de estar esto así, hay maleza, como normalmente le llamamos. Bueno, señores, y para bajar, planta baja, prácticamente hay que caminar una gradita muy estrecha, señores, miren. O sea, el tiempo ha hecho su trabajo, le ha acarcomido casi prácticamente la mayoría de su estructura, y ha ocasionado casi prácticamente la mayoría de su estructura. Ahora, mi misión es mostrarles dónde está la estrella de Israel. Así que, con esto voy a concluir el video, una excelente experiencia para mí, la persona. Bueno, señores, y con esta escena quiero terminar lo de la imagen de la estrella de David. Nos mojamos, señores, pero salimos. Bueno, después de esta difícil, pero bonita experiencia, después de mojarlos tanto, señores, hemos salido de la casa hundida, prácticamente. Espero que ustedes tomen el tiempo y puedan venir y disfruten. ¿Qué consta? El misateco no está incitando a que vengan y se expongan en esa construcción. ¿Qué consta? Bueno, señores, misatecos, y al fin terminamos el recorrido de la casa. Espero que les haya gustado. Si es la primera vez que te llegue a mi canal, suscríbase. Y de igual forma, comparte en sus redes sociales todos mis videos que son extremadamente interesantes. Tienen una parte de bien, otra parte de bien y de bien, ¿verdad? Así que nos vemos a la próxima. Con esta casa al fondo, que espero no se la lleve muy pronto el mar, pero si de ser así, pues disfrutamos la bonita experiencia. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.